¿Qué es eso? ¿A dónde está ido? ¡Mirad, mirad! ¿Qué ponéis? Para salir de este lugar, cuatro pistas tendréis que hallar. ¿Será una broma o qué? ¿Quién te llama? Esa es la mala conocida. Vuelo en los Alba. No se estoy vigilando. Hospitales no señalas. No se muere el agua. Voy a buscar alguna prueba. Hospitales no señalas. No subas la voz. Chicos, chicos, venid. ¿Cuándo? ¿Por qué? No subáis la voz. Mejor tú. Mira, aquí está la llave. Vamos a intentar abrir la puerta. Y con cuidado, ¿eh? Vale. Un mensaje. Mira, Salah. ¿A dónde no se nos está? No se hable. Vamos a la otra. Vamos a mirar la otra puerta. Sí, Dios mío. Chicos, se ha abierto. ¿En serio? Sí. Venid, entramos. Vale, pero yo no me entro. No, tío, esto da miedo. ¿La tengo? Corte. ¿Qué le ha pasado a Taylor? No sé, tío, se ha resbalado. Voy a verle el pulso. Chicos, ha muerto. Yo sé que has sido tú, traidor. No, no ha sido yo, no ha sido yo. ¿Por qué lo has matado? No, yo no lo he matado. Tengo la llave, vámonos. Los has matado. Vámonos o si no, la siguiente serás tú. Vámonos o si no, la siguiente serás tú. Es un fantasma. Quiero salir de aquí. ¡Vámonos o si no! Vámonos o si no, la siguiente serás tú. 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 Vámonos o si no, la siguiente serás tú.